OpenShift Container Storage es la solución de almacenamiento persistente que Red Hat proporciona para justamente proveer de almacenamiento automatizado y escalable a OpenShift Container Platform. Es una solución que tiene una serie de ventajas y eso lo hace en inigualable dentro del mercado. La primera es que es capaz de proporcionar almacenamiento tanto en nube pública como en on-premises, como en los docentes de los clientes. En ese sentido puede acompañar a OpenShift allá donde se ejecute. Además es una solución altamente fiable con varias réplicas de datos entre todos los nodos que componen la solución, de tal forma que puede escalar y no tiene puntos únicos de fallos. Es una arquitectura completamente distribuida que proporciona el almacenamiento de forma automática. Cuando los contenedores son capaces de necesitar almacenamiento, el almacenamiento se proporciona automáticamente para que puedan consumirlo sin ningún problema. Es capaz de proporcionar además los tres tipos de almacenamiento. Almacenamiento de tipo bloque para aquellos tipos de cargas como las bases de datos que lo necesiten, almacenamiento de tipo file system compartido para cargas que necesiten compartir datos entre ellos y un nuevo tipo de almacenamiento que es realmente muy interesante, que es el almacenamiento de objetos. Con este almacenamiento de objetos podemos empezar a correr cargas containerizadas de tipo analítico o machine learning o inteligencia artificial que se están empezando a demandar dentro de lo que es el mundo de las cargas containerizadas en OpenShift Container Platform. Con lo cual podemos proporcionar una solución completa y fiable de almacenamiento persistente para OpenShift. Pega al saludo químico, pero lo que es un poco más fácil de alarme. Recue muchas gracias. Gracias por ver el video